¿Qué hay esto, eh? Ventana o patina. ¿Ventana? Pobre, ventana, me gusta la posición. Casi no me cae todo esto. ¡Qué porfa! Algo tiene que cambiar En una hora Lo que quieras, Banco Riffle No te quedes con las ganas De tener lo que quieras Ven ahora por tu crédito al Banco Riffle Tan distintos y tan iguales El que tú no quieres saber Ni Garau Hija de la Tierra Estén encasados enamoradas, ¿no? Paolo, hijo de sangre italiana Yo caí a el culo, ¿no? ¿Qué dices, eh? Paolo Dice, ven, eh ¿Qué pasaría en la familia Si esto se transforma en amor? No, no, ma, pucha Tranquilo, ragazzi No lo he pensado ¿Qué pasaría si no nos entera Que ese enamorado tiene una hija? ¿Qué es que tú no estúpidas? Los capos Cuéntenme La nueva teleserie de TV TVN Mejor TV Porque esta semana La nostalgia se apodera de la pantalla Nosotros queríamos hacer el recreo del colegio Los programas que todos recordamos Para mí, ir a trabajar en una fiesta Esos con los que crecimos La edad de los niños que preguntaban ¿Por qué? ¿Por qué es la cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Experiente B